El dirigente sindical Vicente Ruiz sufrió una descompensación y fue internado en el Hospital Padilla a última hora del día miércoles. Según confirmaron fuentes allegadas al titular del gremio de comunas y municipios del interior, en el Hospital Padilla lo estabilizaron y le realizaron los primeros estudios que arrojaron como resultado un aneurisma. Ruiz fue trasladado al sanatorio Sarmiento donde se encuentra en observación en terapia intermedia ya que su cuadro no reviste gravedad. Una carabina calibre 22, una motocicleta y dos aves enjauladas fueron los resultados de los allanamientos que realizaron los efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales Nº 1 Este en el departamento Burrullacu a fin de desbaratar a una banda dedicada al robo de ganado. Tras varias denuncias, un equipo dirigido por el jefe de la División, Delfín Corrado Valdés, realizó intensas tareas investigativas y de rastreo, por lo que pudo determinar que ambos hechos fueron cometidos por una misma banda y al tener pistas firmes de los sospechosos solicitaron las medidas judiciales. Es así que por orden de la jueza y Solina Pérez de Nucci, en la tarde del miércoles allanaron los domicilios de los tres acusados de integrar esta banda. En una de las viviendas secuestraron el arma de fuego y en otra, la motocicleta. Cuando un grupo de bomberos voluntarios de Santa Ana se aprestaba para bajar de la zona P de Montana, conocida como Tacana, donde asistían los focos de incendio que se desarrollan desde hace una semana, un desperfecto mecánico hizo que la camioneta Ford Ranger con seis ocupantes terminara siendo frenada por árboles en una finca de limones. El accidente se produjo minutos después de las 9 de la mañana, en un sector de montaña donde los bomberos intentan sofocar los focos de incendio desde hace una semana. El comandante de bomberos voluntarios de esa zona, Rolando Asiar, habló con la prensa y explicó que se cortó el freno de la camioneta cuando estaban bajando. En la zona había plantaciones de limones que hizo que la camioneta frenara. Pudo haber sido una tragedia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.